Bueno, qué historia. Ahora vamos a recordar otra de nuestras secciones, secciones que estrenamos en el año. Manolo estuvo de un creativo. Estuviste de un creativo. ¿Me puedo ir a sentar, Manolo? Sí, por favor. Me cansé. Muy bien, muchas gracias. Me voy a sentar. Este año, donde vimos varios encabezados noticiosos impresionantes, estuvimos leyéndolos, compartiéndolos y se volvieron noticia que tú retomaste, Manolo. Exactamente. Y no importa cuándo los leamos, siempre van a ser noticias. Siempre van a ser noticias. De hecho, esta sección que vamos a ver ahorita, la hicimos en octubre. Ah, mira. Y siguen siendo vigentes. Siguen siendo vigentes. O sea, son, digamos, encabezados que no importa cuándo los leas, siempre van a ser noticias. Siempre van a ser noticias. Muy bien. ¿Los vemos? Pues vamos a verlo. Por favor. Es el momento de Manolo, es el momento de la diversión, es de triunfar, del cotorreo, de la sátira. De la chacota. Hazme el favor de tranquilizarte. Chacota, chacota. No, ¿qué pasó? También, también, relájate. Oye, este... Ah, dice que el chino quedó es para llevar. Dos chacotas para llevar. Dos chacotas, ok. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, Nacho, muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos traes notas que siempre serán noticias. Ah, sí, claro. No importa el año que las publiquen, cuando las leas, desafortunadamente, siempre van a ser noticias. Siempre van a ser noticias. Siempre van a ser noticias. 2006, 2016, 2016 o 2020. Exactamente. No importa. O 2036, 2046. No importa, cuando las lean, siempre van a ser noticias. Pero siempre. Siempre. Ya, ya nos equivocaron. Bueno, vamos con la primera que dice así. El Tren Maya costará más de lo presupuestado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, pero muchas. El Tren México-Toluca costará 700 mil veces más. O sea, siempre será noticia. Lo único que cambia es el monto. El monto. ¿No? Que siempre va a ser noticias. Y la obra, hermano, y la obra, ¿no? Ah, ¿dónde va a ser noticias? A ver, la autopista, quienes nos ven en Saltillo. La autopista, Saltillo, Wechisnegris 4, costará más de lo presupuestado. Terminó costando más. La autopista, Querétaro, Wechisnegris 4, y luego queda suspendida la obra debido. Pero mira, la lana, ahí está. Además, con materiales que siempre resultan en una basura. De pésima calidad. Sí, 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 claro. Muy bien, tienes toda la razón, Manolo. Eso me encantó. Señora que iba a la tienda, se regresa por el cubrebocas y lo traía colgado. Claro, un clásico de nuestros tiempos. ¿A quién no le ha pasado? Un clásico de nuestros tiempos. Hijo de eso, se me olvidó el cubrebocas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, aquí lo traigo, ¿no? En la papada. En la papada. Tienes toda la razón. ¿Te ha pasado, verdad, Potro? Sí, con las llaves. Con las llaves. ¿Las traes en la papada? De repente no encuentran las llaves, el Potro. Ah, las trae en la papada. Las trae en la papada. Bueno, seguimos. Anote el nombre, señora, no se los vuelva a dar. Exacto. Candidato a la presidencia de Morena, denuncia a otro candidato de algo. ¡Clásico! Hasta que elijan a un presidente, están buscando. ¿Sabes qué? El que metió el mitote fue el PRD. Eso no pasaba en ningún partido. Ya ves que el PRI era disciplinado, lo que dijera el presidente en turno ocurría en el partido. Luego, el PRD empezó con el desgarriate. La elección de un dirigente del PRD era un desgarriate. Lo imitaron en el PAN para elegir, por ejemplo, al candidato presidencial. Se agarraban hasta con la escoba. También hubo zafarreras. Y ahora, pues, Morena, que comparte genes. Compiéndolo malo nomás. Siguiente y última, presidencia del PRI se deslinda de las fechorías de alguno de sus militantes. No importa cuándo leas esto. Donde sea, esto siempre va a ser noticia. Siempre va a ser noticia. ¿Tenemos otra más? Hay otra más, el pilón. Ah, muy bien. Dice, tenemos que adelantar o retrasar la hora. Mexicanos confundidos con el cambio de horario. Siempre pasa lo mismo. No importa si es verano o invierno, siempre es lo mismo. Aplique también con la frase de... No, estaba mejor el otro año. Estaba mejor el otro año. Oye, nada más una duda. ¿En octubre se cambia el horario? Creo que sí. ¿Se adelanta o se atrasa? Es que esa es otra. Esa es otra noticia que siempre se está... ¿Se adelanta o se atrasa? No, no sé. Bueno, te encargo la tarea. Yo ya sé. ¿Se lo decimos de una vez, Carlita? Díganmelo. ¿Se atrasa una hora? ¿Se atrasa una hora? O sea, vamos a madrugar más todavía. No, se atrasa una hora. Vas a ganar una hora. Eso soy disléxico. O sea, cuando te le vete... Ajá, exactamente. Entonces, ¿voy a dormir más o menos? No, pues es que te vas a despertar a las 7 de la mañana y vas a decir, en realidad son las 6. Entonces, ¿quién es una hora más para dormir? No, porque si se atrasa... Bueno, sí, ¿no? Pues si se adelanta es cuando... Ya, Manolo. Luego te lo explico. Última, última. Al rato sacamos el abasto y te lo explico. Ricardo Anaya saca video contra la 4T. No importa cuándo leas esto. Con tanto video ya nos preguntamos. Anaya quiere ser líder de la oposición o youtuber. Ya no sabemos. Definitivamente influencer. Siguiente. Calderón se burla de la 4T y los tuiteros se la regresan. Estuvo increíble. Porque cuando empezó a criticar al presidente de eso de que se llevaron a los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista, se llevaron a los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista y así hasta que me llevaron a mí pero no había nadie que protestara. Y Calderón empezó a criticar, ¿no? Empezó a decir, este, criticarlo. Ya sabes cómo es el expresidente. Y luego lo empezaron a decir, claro, se llevaron a García Luna y no protestaste, a Cárdenas Palomino y no protestaste y cuando vinieron por ti todos aplaudieron porque terminaste encarcelado en Estados Unidos. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Bueno, una de ellas era una propiedad de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, ¿se acuerdan? Fue subastada por 49.7 millones de pesos. El hombre de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, vuelve a retumbar en México. Una de las casas donde habitó el fallecido líder del cártel de Juárez será subastada por el instituto para devolver al pueblo lo robado. Y a todo esto, ¿por qué le decían el señor de los cielos? Uno de los narcotraficantes más poderosos y exitosos de su momento justamente le decían el señor de los cielos porque fue el primero en crear rutas aéreas de Colombia, México y de México a Estados Unidos. Carrillo Fuentes falleció en 1997 en la Ciudad de México tras practicarse una cirugía plástica y por años logró evadir a la justicia mexicana así como a la estadounidense. En plena contingencia, con cubrebocas incluidos, se realizará el remate. La propiedad se encuentra ubicada en Cráter 525, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El precio de salida de la mansión será de 53 millones 754 mil pesos, el valor más alto de todos los lotes que se subastarán. ¿Quién va a querer comprar la casa de un narcotraficante? Híjole, pues solo algún empresario amigo del presidente, como ya sucedió con la casa de Semillegono. También se ofertarán 107 lotes de joyas, 71 lotes de automóviles, 5 aeronaves y 5 inmuebles, entre otros. El de menor precio es un dije en oro blanco de 14 quilates con 25 diamantes, con un valor de salida de 5 mil 300 pesos. Por primera vez desde que se realizan las subastas, solo se permitirá el ingreso al Complejo Cultural de Los Pinos, a los primeros 15 participantes sin acompañantes que completen su registro. La transmisión se realizará a través de YouTube el próximo 3 de mayo y se podrá pujar vía telefónica. Prepare las palomitas. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamón. En abril, las imágenes de pandilleros detenidos asignados en El Salvador en plena pandemia por la COVID-19 le dieron la vuelta al mundo. Los pandilleros más letales de El Salvador, los Mara Salvatrucha y sus rivales Barrio 18, juntos y sometidos, estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Los grupos delincuenciales pusieron en aprietos a las autoridades de ese país centroamericano en medio de la contingencia por el COVID-19 y la Estrategia de Seguridad del Gobierno al registrar 58 asesinatos en el país durante el fin de semana pasado. Para defender a la población y combatir la violencia en el país, el presidente de El Salvador, Nayim Bukele, autorizó a la Policía Nacional y al Ejército utilizar la fuerza letal. Respecto a las medidas que estamos tomando, están totalmente amparadas en la ley, en nuestro marco jurídico. No necesitamos establecer ningún estado de emergencia. Las medidas fueron fuertemente criticadas por la organización Human Rights Watch. Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, comparó a Bukele con un caudillo y alertó del riesgo de convertir al país centroamericano en otra dictadura latinoamericana. Los vamos a establecer igual, el mismo régimen que Zacatecolú, sin visualización, aislamiento total en cada una de las celdas y no van a poder ellos tener ningún tipo de comunicación. Bukele ha advertido a la Fiscalía que en caso de no tomar medidas contra los aliados de las pandillas podrían estar incurriendo en el delito de omisión. La mala salvatrucha o MS-13 tiene sus orígenes en la década de los 80, en los barrios pobres de refugiados, en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América. La pandilla, ahora se extiende desde países centroamericanos como El Salvador hasta Europa. Se dedica a la extorsión. La pandilla callejera 18, también conocida como Barrio 18, tiene células que operan desde Centroamérica hasta Canadá y tiene mayor presencia que la MS-13 en Estados Unidos. En lo que va de este año, El Salvador ha presentado un promedio de 3.5 misidios diarios. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pausa y regresamos. Ha sido un año muy difícil. Ha sido un año en el que se presentaron lineamientos para las funerarias durante la pandemia de la COVID-19. La Secretaría de Salud Federal actualizó los lineamientos para el manejo de cadáveres por COVID-19 en México. En caso de un fallecimiento, los familiares más cercanos al difunto podrán ver el cuerpo, pero deberán usar el equipo de protección personal. Por lo menos, esa es la promesa. Pero no en todos los casos, las familias lo consiguen. Los trabajadores de funerarias deben cumplir a cabalidad los protocolos de protección para evitar contagiarse. Lo primero que tenemos que utilizar es un par de guantes para poder sacar nuestro equipo y alistarlo para irnos lo poniendo. Luego ingresan al área de patología donde permanecen los cuerpos en refrigeración. Normalmente traen una etiqueta con el nombre de la persona que falleció, ya que nos asesoramos que es esa persona. Nos hacemos espacio para poder hacer maniobra alrededor. Llegamos. 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 ¿Ven que tratamos el barrio? Ahora vamos para tratar hoy. Vamos a hacer masiva. Llegamos. Llegamos. Desinfectamos nuevamente, cerramos nuestras vueltas y desinfectamos nuevamente en la parte de arriba. Los negocios que ofrecen ataúdes han incrementado sus ventas hasta en un 40%. En la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, los féretros y urnas van desde el 3.800 pesos hasta los 18.000. Sí, la preparación del cuerpo en una sala especializada donde se prepara, los trámites para exhumaciones prematuras, exhumaciones de restos, cremaciones, salas de velación. La Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México reportan que desde marzo los servicios funerarios han aumentado en 400% y se prevé que el incremento continúe. Según ellos, las 474 funerarias en el Valle de México podrían verse rebasadas en las próximas semanas. Sobresaturados. No estamos saturados, estamos sobresaturados. 95% de cuerpos está cremando. Lamentablemente en la Ciudad de México no hay suficientes hornos para el volumen y demanda que hay. Pues tenemos un protocolo instruido por la Secretaría de Salud en donde sabiamente nos informaron de qué forma debemos de tomar los cuerpos, qué equipo de protección debemos detener los usuarios. Y pues finalmente el destino no se está permitiendo la velación y se están cremando o sepulando directamente. La Procuraduría Federal del Consumidor ya realiza recorridos en los servicios funerarios del país para evitar abusos de los servicios funerarios. Como en Tijuana, Baja California, donde clausuró una funeraria que cobraba todos los servicios en 50 mil pesos. Bueno, y durante la pandemia se presentó otra epidemia, vamos a llamarlo así, que se llama noticias falsas, la infodemia. ¿Cuántas noticias, cuánta información que no era cierta llegó a su celular, llegó a sus redes sociales y seguramente le provocó ansiedad y le provocó confusión? Estas son las recomendaciones que le dimos durante años, durante... bueno, sí, lo hemos dado durante años, pero lo hicimos durante el año, para que no caiga en noticias falsas, para que no sea víctima de la infodemia. Entre familiares, amigos y compañeros de trabajo ocurre lo mismo en varios medios de información. Se distribuyen teorías de conspiración, noticias falsas y hasta propaganda basada en mentiras. Y supuestamente que por eso varios países están haciendo eso, o sea que sí está el virus y sí, pues sí, lo hicieron para matar a la gente ya grande. Estas mentiras provocan caos. Uno le dijo el este de la Marina que mañana, Yuri, y pasado empiezan a aventar las inyecciones más fuertes al aire para que ya se empiece a contaminar más gente. La Organización Mundial de la Salud nombró este fenómeno como infodemia, que es la unión de las palabras información y pandemia. Es un término utilizado para referirse a información falsa o maliciosa sobre una pandemia o su rápida propagación a través de las redes sociales. Para acabar con sobrepoblación, porque sí está muy sobrepoblado el mundo. Las fake news son igual de contagiosas y letales que el coronavirus y para muchos representa un gran negocio. Las grandes ganadoras de pandemia, las ganancias de Facebook, de Google, de YouTube y de Twitter y de Microsoft y de Facebook son enormes, ¿no? Entonces lo mínimo que se les está pidiendo es un compromiso ético. Según datos oficiales, durante el primer trimestre del 2020, Facebook tuvo ganancias por alrededor de 5 mil millones de dólares. En tanto, Google tuvo más de 6 mil millones de dólares en ganancias. Y YouTube, que permanece el gigante tecnológico, generó un crecimiento de 52%, más que en el primer trimestre del 2019. Sobre Twitter, se dijo que creció de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Sí, van a ir los helicópteros de la Ciudad de México a regar el insecticida, pero que supuestamente esa insecticida va a ser el virus. Supuestamente va a ser el virus. De acuerdo con el sitio de ciberseguridad Checkpoint, de enero a la fecha, se registraron 4 mil sitios nuevos relacionados con la palabra coronavirus, de los cuales el 5% son maliciosos o distribuyen noticias falsas. Donde esté en este momento, de rezar tres padres nuestros a la Santísima Trinidad. Esa es la solución que nos da la Santísima Virgen ahora mismo para lograr detener la pandemia. ¿Cómo lo hacemos para hacer entender a las tías que las noticias son falsas? Sobre todo cadenas de WhatsApp, que el estar compartiendo esos contenidos justamente es lo que hace la infodemia, es lo que hace que se transmita el miedo y el pánico, porque ninguna de esas versiones son claras, es decir, casi todas son anónimas. Ninguna de esas versiones hablan de tiempo, lugar y modo, es decir, hablan en generalidades. ¿Y ahora qué hacemos para que la desinformación no crezca? Yo creo que hay que cortar la cadena, igualito que con el coronavirus, cortar la cadena es no compartir este tipo de contenidos, ¿no? Porque al no compartirlos, pues entonces se hace, se pierde el negocio, ¿no? No se crea todo lo que manda la comadre por WhatsApp, mejor orientela. Bueno, que en la noche pues empiezan a aventar las inyecciones más contaminadas. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamor. Bueno, nosotros hemos dicho, lo hemos presumido hasta el cansancio, que parte de nuestra familia Cristian incluye al niño, que es el primer niño, Manolo, en estudiar en una universidad sin ser niño genio, sin tener talento, sin tener este... Gracias. No, gracias, dice. Y el caso es que el 28 de septiembre platicamos con un joven orgullo, que ese sí nos dio orgullo. Tú también, niño, pero en otros sentidos. Para que vean que el 2020 tuvo cosas positivas, Tomás Cantú es recordado en este programa porque es un chavito ejemplar. Miren. Oigan, antes de arrancar con el programa, como usted sabe, todas las mañanas acá arrancamos. ¿Se acuerdan de esta escena? Sí. ¿Cómo olvidarla, dice Carlita? ¿Cómo olvidarla? Sí, es uno de los momentos más felices de la vida de Carlita. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Quién es? No, no, no. ¿Eh? No me acuerdo. El de la toalla. A ver, una pista es el de la toalla. A lo mejor no lo reconocen porque está vestido. A lo mejor no lo reconocen porque está vestido, pero es el de la toalla. El de la pancita. El de la pancita. El de la lavadera. El de lavadera, pero ya con cuatro kilos ahí de ropa. Sucedió hace poco, sucedió hace un poquito más de una semana, Cristian. O sea, casi apenas la semana pasada en Huichapan, Hidalgo. A huevazos, sóplate esa. A huevazos agarraron a Gerardo Fernández Noroña. Fíjate nada más la falta de respeto a un diputado. No, Gerardo Fernández Noroña en un meeting, en un meeting, amigas y amigos que nos ven en Facebook, que nos ven en redes sociales, seguramente se acuerdan de esa escena. Allá andaba, no, porque yo en realidad soy el presidente del Congreso porque es en el corazón de los mexicanos. Jitomates, jitomates, huevos. Vamos a ver la escena, por favor. Bueno, Corea, no te queremos, sembrar algo. No, no, no. No, no, no. Presta, me lo tengo. Aquí estoy, no lo toques, no lo toques, es un provocador. Sí, te queremos, sembrar algo. Es un provocador, si no, 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 no. ¡Qué cobarde son! 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 ¡Es un acto de provocación! Es de esas veces que vas donde no te reciben bien y regresas. Oye, pero ya también, ¿no? Si nada más vas y ves puras jetas y huevazos y regresas, pues te gusta la mala vida. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Cómo ir a comer diario con la suegra que siempre te sirve el clemole más picoso, las tortillas más frías, la parte del arroz que se quemó? Ese te lo deja a ti. Y regresas, ¿no? Y regresas. Pues, ¿qué creen? Por segunda ocasión, en una semana, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, fue atacado por un grupo de personas que sí, le lanzó huevos. Huevos. Esto, huevos. Esto ocurrió en Singilucan, en el estado de Hidalgo. Y además, era una transmisión en vivación. Transmisión, en vivación, a huevación. Vean, Jaime. No necesitas sparring, papá. No necesitas sparring. Vete, Hidalgo. Sé Gerardo Fernández Noroña. El día de hoy vamos a... Es una provocación. No nos van a agredir. Ya de Matrix, ¿no? Ya de Matrix, ya... Bueno, el diputado ayer escribió... El diputado ayer escribió, volvieron a mandar una provocación a huevazos en Singilucan. Está claro que detrás de las agresiones está Omar Fallad, que Omar Fallad es el gobernador del estado de Hidalgo. En contraste, tenemos mexicanos que sí causan, digamos, cariño, respeto, a pesar de que, por ejemplo, la responsabilidad de muchos legisladores para financiarlos no se ve en nuestro país. La responsabilidad de muchos legisladores para fortalecerlos, para, digamos, apoyarlos, no se nota en este país, porque el dinero se gasta en estupidez, sino en lo que se tiene que gastar. Les traigo un ejemplo. Un grupo de niños que seguramente serán recibidos por las comunidades del país, pues no a huevazos ni jitomatazos, sino con flores y aplausos, porque ellos pusieron en los últimos días y ponen a México en el reflector del orgullo. Y es que en este país enriquecemos a los que nos avergüenzan y decepcionan en el servicio público y dejamos sin dinero y con carencias a los que son genios, por ejemplo, en las matemáticas. Este jovencito, Tomás Cantú, ganó la medalla... Anótalo, niño, por favor, porque la última boleta que nos trajiste, una vergüenza. Tomás Cantú ganó la medalla de oro en la 61 Olimpiada Internacional de Matemáticas, señoras y señores. Es un aplauso, ¿no? Se organizó allá en Rusia, no pudo ir a San Petersburgo, pero participó desde Cuernavaca, que es como San Petersburgo, ¿no? Participó desde Cuerna... No, espérate, hermano, espérate, ahí van, ahí van. Desde Cuernavaca, Morelos, saludos a quienes nos ven en Cuernavaca, Morelos, participó junto con seis estudiantes mexicanos que resolvieron los problemas de manera simultánea con otros participantes en 113 países. No pudieron viajar a San Petersburgo, pues les mandaron ahora sí que la prueba está a distancia. Los mismos que ya no iban a ir, ¿se acuerdan? Porque el gobierno mexicano les limitó el apoyo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que aquí lo contamos? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no sentir vergüenza? Y que ayudó precisamente Guillermo del Toro. ¿Se acuerdan de Guillermo del Toro, no? Sí. El cineasta Guillermo del Toro. ¿Cómo olvidarlo? Es decir, digamos, él hizo lo que le tocaba al Estado, ¿no? De no haber hecho lo que le tocaba al Estado, seguro hoy no tuviéramos ese orgullo en el corazón. O sea, esos niños que no tenían lana para viajar, que no tenían lana para participar. Ocurrió este año, pero también ocurrió en 2019, que también del Toro costeó los gastos de los estudiantes mexicanos para que salieran del país y regresaran en ese entonces con medalla de oro y medalla de plata. Medallas de oro y medallas de plata. ¿No? Y las mamás que nos ven, ¿no nos podrá financiar Guillermo del Toro para ayudar a nuestros hijos en las tareas de matemáticas? Muchas mamás ahorita, ¿no habrá manera que el señor del Toro nos financie una regularización en matemáticas? ¿No? ¿A los niños, señora? No, a las mamás, porque no. Muchas mamás. En 2020 vuelven a conseguirlo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. En este país, fíjate qué ironía. Fíjate cómo es absurdo el asunto y qué irónico. En este país donde no nos salen las matemáticas. O sea, qué curioso, ¿no? Pero, digo, no nos salen porque no invertimos en eso. O sea, tienen que ahí estar buscando los niños financiamiento para ir a enfrentarse con otros de 113 países porque de ser de nosotros no invertimos en matemáticas. ¿No? Allá está Angela Merkel la semana pasada diciendo, oiga, ¿en qué hay que invertir a partir de ahorita? ¿No? Cuando todos están pensando en rescatar a los millonarios, ¿no? Decía Angela Merkel, en educación. En educación, sí en educación, porque los ignorantes nos cuestan muchísimo. Nos cuestan un chorro. Bueno, pues ahí está la prueba. ¿No? Invertir en educación. En el país donde no nos salen las cuentas. En el país donde no nos salen las cuentas del presupuesto. No nos salen las cuentas de los cachitos. De la rifa. No nos salen... De los cachitos, de la rifa. No nos salen las cuentas de los votos. No nos salen las cuentas de los litros de agua que hay que pagar en Estados Unidos a través de la presa. Hermano, ahí están las noticias nada más. No nos salen las cuentas de los contagios. No nos salen las cuentas de los delitos. Y váyale sumando, señora. Váyale sumando. Bueno, no, señora. No se estrese. Otra vez me vas a poner a sumar, maldito Nacho. No, no se estrese. Estás viendo y no ves, desgraciado. No, te estoy viendo para no sumar. Perdón, señor. El mayor galardón de este certamen matemático fue para Tomás, el niño que veíamos, quien reside en la Ciudad de México. Saludos a la Ciudad de México. Y quien también participó el año pasado, becado por del Toro. También becado por del Toro. Pero además, hubo cuatro medallas de bronce, ganadas por Pablo Valeriano de Nuevo León. Saludos a Nuevo León. Por Omar Astudillo de Guerrero. Saludos a Guerrero. Por Ana Paula Jiménez de la Ciudad de México. A Emilio Ramos de Sinaloa. Saludos a Sinaloa. Y para Daniel Ochoa hubo una mención honorífica. A todos ellos, gracias y nuestro orgullo, nuestro aplauso. Con ello, México queda en el 45 lugar en la competencia que se realizó del 18 al 28 de septiembre.